Entre otros, y ruego que me perdonen si se me queda alguno en el tintero, pero son tantos, entre otros van a estar Alcante, María Solea, Aurora Vargas, Camarón de la Isla, Paquera de Jerez, Chano Lobato, Paco Valdepeña, Diego Carrasco, Terremoto Hijo, Diego Pantoja, Fernanda y Bernarda de Utrera, María Laburra, serán acompañados a la guitarra por Tomatito Moraito Chico, Niño Jero y Joaquín Amador, también, perdón, Paco del Gastor. Y al baile, creo que estará suficientemente representado con los nombres que le voy a decir ahora mismo. Están Manuela Carrasco, Carmen Ledesma y Lalo Tejada. Esperamos y deseamos que este colofón de asesorado y que sea, como todos lo hemos deseado, un gran fin de fiesta. Señores, ¡adelante! ¡Aplausos! Gracias. 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 Llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. No le llames María, llámale Lola, llámale Lola, llámale Lola. La tarjeta, la tarjeta que te va a decir La tarjeta que no te invito a todo Solo coger, que me gusta y el bocadillo La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta ¡Gracias! ¡Gracias! La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta La tarjeta, la tarjeta El aplauso Y la tarjeta Yo veo venir el barquito de la sabaña Soler vivió de la madre virile Que valió ya tiene sangre española Dale 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 A este hábito de mi confianza Ay que marido, marido, marido Que tengo, que tengo vuelto a mi Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Hola Hey 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 ¡Gracias! 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 Caledrías de haber nacido, Caledrías de haber nacido Hay una cara paisana que como, que como, que como La venida contigo Ollegas un carrero, Ayentón Ollegas un carrero, Ayentón Ollegas un carrero, Ayentón Cállate Homero ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Paquita, Paquita. Hola Paquita, 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 Paquita. Hola Paquita, 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 Paquita. Hola Paquita, Paquita, Paquita. Hola 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 Paquita. Hola Paquita, Paquita. Hola Paquita, Paquita. Hola Paquita, Paquita. Hola Paquita. Hola Paquita. Hola Paquita, 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 Paquita. ¡Catero! ¡Arreglo la cacerola, la perola, los tubos viejos, los fondos nuevos! ¡Arreglo los chubieles, la plancha, los incendios y cojo los pinchazos en la bicicleta!